Con estas búsquedas de llevar mi arte, de compartir mi arte, descubrí el maravilloso mundo de las burbujas gigantes. Sí, 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 yo creo que es un arte consciente que como tal brinda herramientas, digamos, como de materiales reciclados y de conciencia ante el respeto al otro. Pero yo creo que la pirotecnia tiene que ver con eso, con tomar conciencia del respeto al otro. Y el brindarle a los niños y a las familias y a la gente que comparte, sobre todo, una posibilidad de jugar con otro elemento que no sea la pirotecnia, digamos, y que brinde también esto de la posibilidad de compartir, de jugar, de festejar, digamos. Bueno, me parece como muy bueno. Y la burbuja te pone en el ahora, o sea, lo vas a disfrutar ahora, donde te colgaste no la viste. Entonces eso, o sea, van a disfrutar el momento, salir de la tecnología, relacionarse entre ellos, maravillarse. Y aparte, esto de para los grandes sentirse, llevarse al juego, trasladarlo al juego un grande, es difícil, digamos. Y la burbuja lo permite, permite el llevar al juego al grande y compartirlo con el niño. ¿De dónde sacar todos estos materiales reciclados? ¿De qué se componen los burbujes? Sí, y me los brinda la gente y, bueno, por ahí lo encontrás en la calle. Soy consciente de lo que genera el plástico y de todos los problemas ambientales que tiene, digamos, el uso de plástico, la contaminación, el calentamiento global. Y en las nuevas generaciones es como indispensable generar una conciencia. Es como un proceso de eso, de la forma en la que yo trabajo el arte, que es desde la sanación, desde el arte como herramienta para una construcción de una realidad mejor, digamos.